...de los manos a manos, y es el jugador que dio más pases en Colón de Santa Cruz. Atención que se viene Colón. En la semana lo probó, pero lo probó con Beltrán. Va la pelota para Guanchope, que bien la bajó Guanchope, está en el pan de Aliendro. ¡Se lo perdió! ¡Se lo perdió! Aquel que sabe dónde están los espacios, y en este caso fue Vera. Saca Aliendro, allí la pisa Aliendro. Aliendro, está ganando Unión por 1 a 0. Aliendro, pica mesa por afuera, por adentro. Cacor Baraya, ahora Zenón. Zenón, al piso con todo Aliendro. Se gana la ovación Aliendro, bien por Rodrigo. ¡Ja, ja, ja! Todo ha sido un gran día, no lo dice nada. ¡No, no, 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 no. ¡Atención que se viene de Aliendro! Aliendro abriendo la cancha para Mesa Gas. Gana el Tatengue por 1 a 0. Hermoso clásico de Santa Fe hacia toda la Argentina. Quiera de San Lorenzo, ¿correcto? Exactamente. Ojo con Aliendro, ¿eh? Ojo. Van a quedar 10 contra 10. Mirá Lertor a la distancia. Dice, es la misma, la veo desde acá. No hay dudas. Ya no corresponde. Ya no corresponde. Roja para Portillo. Aliendro se mueve con Chope. Va cruzada. Se pone un da para Chope. Este es un dar y después del rebote. Pesa volar dentro Aliendro. Este regriego está saliendo. Es el regriego, 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 es el regriego. Aliendro, Aliendro se mata a volar, que no me viene. El regriego, es 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 el regriego. Se puede jugar como estaba en el regriego. El que tenía siendo la estrella para volar. Se viene Machuca. Veremos quién sale cuando ingrese Machuca. Poniendo algo de intelecto también, lo que se pueda, se la lleva Aliendro. Qué clase para llevarla y le va a picar Faría. Y Guanchope por adentro y la pelota va. Justo te iba a marcar eso. Esperá, 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 que va Esquivel, que le pega, lo trabaron.